¡Eres pueblo! ¡Eres pueblo! Están acusando de que el señor dio su apartamento. El primero que lo sacan fuera a él. Se está robando el apartamento. No se lo están dando a quien tienen que dárselo. Es pésiva. Tienen que investigarlo a ese hombre con los otros cómplices. Que ahí no le quieren dar el apartamento. Porque es medio loco y su esposa es loco. Pero ellos no tienen que ver con eso. Ellos tienen que darle su apartamento porque lo sacan de su casa. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Una vez más a este su canal de noticias. Cienfuego a Fuego. Net. Moradores del sector Ollo de Bartola de esta ciudad de Santiago. Reclamaron la entrega de sus apartamentos. Ya que fueron sacados de sus propiedades. E inscritos para ser favorecidos con una vivienda. En la primera etapa del parque de Arroyo Gurabo. Pero alegan de que hay una mafia y un entramado. Ya que tienen dos años esperando la entrega de los supuestos apartamentos. Por lo que exigen, se investiguen estos casos. Escuchemos. Están haciendo cosas indebidas. Están abusando de este señor de los apartamentos. El primero que lo sacan fuera de él. Entonces, vestir una comisión para que venga a investigar. Están abusando. Se están robando el apartamento. No se lo están dando. Aquí tienen que dárselo. El Pérsima. Tienen que investigarlo a ese hombre con los otros cómplices. Están abusando de los dominicanos. Están abusando de los dominicanos. Le están dañando su nombre, señor presidente. Usted está haciendo un buen trabajo. Pero lo que usted tiene al lado, están robando. Invertíguelo. Ok. ¿Cuántas? Una que se llama Lerdy, tal, Lerdy, una labrona. Me robó. Encondido de Mariumi. Me fue a sacar la cédula. Encondido. Se llevó un papel que él me sacó en la base también. Encondido de ti. Encondido de ti. Encondido. A ellos le sacan su documento. A ellos le sacan su documento para darle el apartamento. El primero. Y cuando llegó el momento de dar el apartamento, después dijeron que tenía el apellido Mar. Pero eso no es el caso. El caso que él fue el primero. Y él habló conmigo. Y me dio la palabra que en seis meses le iba a dar su apartamento. Y ya tiene dos años y pico. Y sacan y sacan gente. Y todavía él no se lo ha sacado. Pero yo he entendido. Y lo que yo he escuchado. Que a ellos no le quieren dar el apartamento. Porque es medio loco y su esposa es loco. Pero ellos no tienen que ver con eso. Ellos tienen que darle su apartamento porque lo sacan de su casa. Ellos lo sacan de su casa y le desbaratan. Aunque ellos sean locos. Aunque ellos sean locos y lo tengan como locos. Tienen que dar su apartamento. O buscarle el sitio donde vivir. Señor presidente, no me callen. No me callen ya. Estamos haciendo pacífico. para que esto llegue a donde el presidente. Para que esto llegue a donde el presidente. Para que tome cartas en el asunto. Si no tome cartas en el asunto, vamos a movilizar más personas de aquí. Ok, ¿cuántas personas se quedaron? ¿Cuántas personas se han quedado sin apartamento? cuantas personas se quedan sin apartamento cuantas personas hay más personas sin apartamento la suegra de ellas también tienen que darle como una herencia de tres apartamentos cuatro apartamentos todavía no se lo han dado yo lo llama a su tío lo llama al encargado también ok aquí no te ha llamado tampoco tengo seis meses en la calle seis meses tengo en la calle y que te dicen ellos te digo que pronto que pronto prometiendo no hay miedo porque a tu mamá que le dice a mi mamá no le dicen a la especie ni siquiera el teléfono le quiere coger ni siquiera a mi tío cuando él dijo que se le van a ir en diciembre el día 15 que es lo que está buscando de los más necesitados pero eso es lo que piensa hombre que le llaman a esto por aquí por aquí está digamos el callejón de la suplidora hawai que está en una esquina del parque que el presidente vino a inaugurar el día 15 de diciembre ok dígame doñita usted no le ha salido nada todavía ni la han arreglado que me iban a hacer la casita y no han venido no me han hecho nada ok aunque el presidente todo me está en el asunto sabemos que usted está haciendo un buen trabajo le miramos queramos cuatro años más invertir de los que están a su lado que le están haciendo daño invertir de todos los que están a su lado porque le están haciendo daño están dañando su imagen usted está haciendo un buen trabajo pero lo que usted tiene lado siempre son los que dañan invertir llamando a una comisión a investigar qué está pasando con los departamentos se lo está rogando no me está en el asunto señor presidente espero que te esta noticia puede llegar a usted ok ok La gente está cayendo. A ver, a ver, a ver, ponga la casita. Porque caiga, ponga la casita, a ver. La Regent. Esa está la pena. Esa es la pena. Es la pena, mire. Se me está cayendo. Venga por aquí. Venga, ve. No me cargan en el asunto. Mira la necesidad. La necesidad y ellos. Y ellos marcando las cinco apartamentos, las seis apartamentos. OK. Y mira la necesidad. Mira bien. hasta los presos le están dando apartamentos entonces ellos ellos corriendo ya 5 y ya hace apartamentos ya hay personas de ellos que tengamos noticias que tienen 5 apartamentos de los que están trabajando en eso de ellos mismos de los que están trabajando las que estén cargados las que vino a sacarle la célula las que vino a sacarle la célula el señor pero ya tiene sus 5 apartamentos 5 apartamentos de toda su familia y su hermano aunque están presos entonces él que fue el primero que dio un picazo yo estoy hablando es por este hermano es por este hermano que yo estoy hablando que yo le dije el mismo fe y si viajó su papá hace rato que usted lo había mudado mírelo como es su papá no esté abusando de él usted me dio palabra a mí de que en 6 meses usted lo iba a sacar de ahí y ya va para dos años y pico y es sueño y sueño y no lo quieren mudar porque lo ven como loco señor presidente tú me estás en el asunto manden investigar este caso para que le den su apetamiento a esa pobre persona está bien muchas gracias bendiciones y ustedes qué opinan de la situación que están viviendo estas familias no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros sin fuego a fuego net con las mejores informaciones están abusando están abusando de los dominicanos le están dañando su nombre señor presidente usted está haciendo un buen trabajo pero lo que usted tiene al lado están robando investiguelo ok una casa maledita le di una labrona me robó escondido de mario y me fue a sacar la cédula y se llevó un papel que me que me sacó en la base también escondido ellos le sacan su documento ellos le sacan su documento para darle el apartamento y cuando llegó el momento de dar el apartamento después dijeron que tenía el apellido mal pero eso no es el caso el caso que él fue el primero y él habló conmigo y me dio la palabra que en seis meses le iba a dar su apartamento y ya tiene dos años y pico y sacan y sacan gente y todavía él no se lo han sacado pero yo he entendido y lo que yo he escuchado que a él no le quieren dar el apartamento porque es medio loco y su esposa es loco